Para mí yo quiero salir de acá porque están enfermando a mi hijo y eso ya ya no puedo más estar acá. Yo necesito salir nomás. Mi marido me dijo vamos salir nomás de acá porque ella está enferma y ese también. Y yo no puedo llevar porque todo el día me llueve acá. Yo estoy embarazada también y él tiene que trabajar para comer y eso. No puedo estar todo el día con nosotros acá. Y ese es el problema. Y ahora tengo miedo que viene otra vez ese agua que yunta todo. Salimos de acá. Yo para mí quiero salir ya. Para mí quiero salir para que está bien mi hija y eso. Entonces me voy a Paraguay otra vez. Lo dije a mi marido. ¿Qué te vas a ir a Paraguay otra vez mi hija? Porque ella está enferma y yo no sé qué voy a hacer más. No estoy en el hospital y no me atiendo y entonces me hace nerviosa y entonces y vino otra vez. Por eso no llevé más al jardín porque él vomitaba tanto y me dijo la señora tiene que quedar nomás en su casa. Quedamos en casa otra vez. No teníamos donde estar. Y vinimos a la casa de una señora conocida que está ahí en la cancha en un ranchito. No teníamos nada en ese tiempo. Teníamos un techo de nailo. Perdí casi todo hasta un grabado que tenía. ¿Cuándo viene la suerte? Sí, todo. Ropa recién ahora la estoy recuperando porque no tenía nada. Pero Anel vivía toda la vida en Villegas. Entre mí dos zampetes. Y perdí el rojo y todo atrás del cementerio. Está bien de ahí. Pero vos viste que el barrio ya no se puede y mampo a los chicos a la noche. Lo que andan de gira. Y como yo tengo una misica nena. Arriba vine para el territorio a todo campo. Yo vine hace como 6 o 5 años atrás. Ahora tengo campo. Nomás que había basura. La pusimos acomodada. Y ya acá el barrio fue más tranquilo. A la noche podía descansar mejor. Menos riesgo. Yo tengo una hora que tengo dos puertas. Y allá voy a tener eso y un suplido. Y ya no tenemos nada. Vos sabés cómo llegan. Ahora por dos pesos por la base te matan. Entonces yo voy a cuidar mi nena y vine para otro lado. Sí, me parece bien. Entonces acá cuando estaba tranquilo. Sí, estábamos a botar el arroyo pero estamos en paz.